La policía metropolitana del Valle de Aburra intensificó en las últimas horas los operativos de seguridad en el corregimiento de San Antonio de Prado. Tres hombres fueron capturados. En el desarrollo de los operativos en los que participaron cerca de 200 uniformados, las autoridades lograron la aprehensión de un menor de 15 años con 50 gramos de bazuco, el arresto de un hombre que se había fugado de la casa que tenía por cárcel y la captura de un joven de 25 años quien portaba un arma de fuego. Además se incautó un proveedor con dos cartuchos y equipos de campaña militar.